Bueno, vámonos ahora con los cultos del futuro. Bueno, algunos yo creo que también ya pisan el recinto, seguro. Es la hora del recreo. Yo creo que la salud mental quiere decir un poco tu bienestar dentro de tu mente. Cómo estás interiormente. Como que tu cabeza también esté bien. Yo creo que para saber si tu salud mental está bien, yo creo que tienes que pensar lo primero es si tú estás como contigo mismo. Pues para mí es una figura, una persona que te ayuda, que lo que tiene en mente es ayudarte para que tú estés bien. Claro, sí, un psicólogo es una persona que siempre quiere que tu mente esté lo mejor posible. Que bueno, tú estés contento contigo mismo y que bueno, que siempre quieras. Porque, por ejemplo, si una persona se encuentra mal de salud mental, pues va al psicólogo y pues se recupere, que toda la gente esté bien. Y bueno. Claro, si tú vas al psicólogo, tú vas al psicólogo, claro, porque tienes un problema de salud mental, y el psicólogo lo que te dice es que sigas los ciertos pasos para que lo que te pase, pues, pues, sí, se se olvide. Claro. Para mí, ayudándoles a lo que no entienden, siendo amables, explicándoles las cosas, no siendo bruscos con ellas ni falándoles con ellas. Siendo simpáticos con ellos, si no tienen con quién jugar, ayudarles y jugar con ellos. Y si te ha dado un problema, pues, intenta solucionarlo. Yo sí le diría, a ver, vamos a ser todos amigos y déjalo, y terminó las partes. Claro, yo también se lo diría, porque me ajusto que una persona esté sufriendo por otra persona, porque también podría pasar en disimulsa y que la otra persona también estuviera sufriendo. A ver, Luis, bueno, para mí también ya es un amigo del colegio, de mi clase, pues, también, si lo puedo, no sé que están ahí. Yo le suelo contar también a Alfredo y a mi amigo, y también, bueno, a mi familia. Pues, para algunos, para ellos contarles cosas, que se hable conmigo, y que sea generoso con las demás personas, y pues eso es lo que necesitas. Bueno, cuando estudié a Disney, que como nos encantan los superhéroes de Marvel, pues, me acordé mucho de él en la zona de Marvel, y que compré un llavero de Spider-Man. Yo, últimamente, bueno, el verano, especialmente cuando iba a la playa con mis padres o mis amigos, pues, me lo he pasado muy bien. Bueno, es que este curso se lo pase muy bien, que quinto, yo me lo pase muy bien, para mí es un curso más chulo, y que siga siendo la buena persona que es. Bueno, yo le diría a Alfredo que, bueno, que también disfrute el curso, y que también, que muchas gracias, pues, sí, porque a veces tenía algún problema, y a él se lo contaba, y muchas veces me lo solucionaba. Gracias. Gracias. Gracias.